Bueno, y un poquito de CSS, ¿qué tal para seguir? Bueno, pues mira, nada menos que Jan Arles Vallejo. Él es de la comunidad de WordPress Tuluá en Colombia y nos va a enseñar principios y fundamentos del CSS. O sea, que no le cojáis miedo y vamos a aprender mucho y bien. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva ponencia donde vamos a tocar CSS. Y sí, lo que están viendo en pantalla es netamente HTML y CSS. Algo sorprendente, ¿no? Bueno, en esta ponencia vamos a tratar de dejar las bases bastante claras para que en un futuro y con bastante trabajo podamos llegar a estos resultados. Mi nombre es Jan Arles Vallejo, soy de Tuluá, Valle, en Colombia y actualmente soy fundador de la comunidad llamada Aprendiendo Bando. También soy coorganizador de la comunidad de WordPress en mi ciudad y en mis ratos libres también soy instructor en la plataforma Udemy donde doy cursos relacionados sobre WordPress y maquetación. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba ya Vallejo. Vamos a ver entonces cosas maravillosas de CSS. Esta charla, muchachos, se va a componer de cuatro grandes pilares que son la introducción, vamos a ver algunos conceptos fundamentales que debemos manejar sí o sí. También vamos a ver algunas buenas prácticas y para finalizar vamos a ver algunas cosas hermosas que nosotros podemos lograr con CSS. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por su introducción. ¿Qué CSS en español significa? Hojas de estilo encascado. Es lo que nos permite a nosotros decirle al sitio web ¡Ey! Tú te vas a ver de esta forma. Es el maquillaje de nuestro HTML. Pare de contar. ¿Listo? Ahora, eso se compone de algunas cosas. Tiene una propiedad, un valor y en conjunto se llama declaración. ¿Y qué más tiene? Debe tener algo que se selecciona a lo que nosotros le vamos a aplicar esa declaración. Nosotros tenemos un ejercicio bastante práctico donde vamos a ver la parte introductoria. Y bueno, vamos a empezar entonces con los selectores y antes de, vamos a ver que están agrupados en diferentes categorías. Lo primero, está por etiqueta. Entonces nosotros en CSS podemos decirle ¡Ey! Yo quiero darle un color al header. Yo quiero darle algo, unos estilos al H1. ¿Cierto? Entonces, si yo vengo y analizo esto de acá, mire que nosotros tenemos header, las llaves, tenemos la propiedad y tenemos el valor. Pasemos a uno mejor, entre comillas. Footer, por ID. En CSS nosotros colocamos este signo de gatito, signo de numeral, como le llames en su país y tenemos, le colocamos este nombre. Mire, este nombre. Todas las propiedades con esos valores se le van a aplicar aquí, al footer. Viene lo más usado y lo más recomendado, los selectores por clases. Si nosotros nos fijamos, tenemos en ID, tenemos el signo de gatito y en clases tenemos el puntico. ¿Listo? Vuelve y juega. Tenemos en HTML, tenemos un atributo llamado class con un nombre llamado main. Pare de contar. Nosotros venimos a nuestra presentación y nos vamos a encontrar con que tenemos una serie de links de interés. Esto, abro otro paréntesis. Cada vez que nos encontremos este título en la presentación es porque me lleva a un post donde me explican esto a profundidad. Yo recomiendo la documentación de Mozilla. Para mí es una de las mejores. Ahora, vamos a pasar con unos conceptos fundamentales, muchachos, que debemos manejarlo. Ojo, sí o sí. Vamos a iniciar con la cascada. CSS funciona de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo. Vamos, por ejemplo, a abrir esto y vamos a ver qué pasa. Según lo que yo les indiqué que CSS funciona de arriba hacia abajo, ¿qué creen que va a pasar? A la clase caja, o mejor, al selector de clase llamado caja, ¿qué color de fuente se le va a dar? ¿El verde, el azul o el rojo? Bueno, vamos al sitio. Se les va a aplicar el rojo. Ojo, aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos. La cascada funciona de arriba hacia abajo siempre y cuando su especificidad no sea mayor. Ahora bien, vamos a explicar el tema de especificidad. Los selectores de tipo elemento y pseudo clases valen un punto. Las clases y los atributos valen 10. Los ID valen 100. Los estilos en línea valen 1000. Y los important siempre ganan. Abro otro paréntesis. Estos dos, estos dos últimos, muchachos, tratemos siempre de evitarlos. ¿Listo? Ahora, ¿qué querrá decir sobre estos valores? Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a llevarnos esto un poquito por acá para que veamos esta parte. Tenemos dos ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Este selector de clase, según eso, me vale 10 puntos. Y este me vale body, que es un elemento que vale un punto. Y esta caja, que vale 10 puntos. Eso quiere decir, muchachos, que esto tiene 11 puntos. ¿Listo? Entonces, según esto, ¿qué? Pues lógicamente se va a aplicar esto así esté por encima de la... así esté por encima del comportamiento normal ¿de qué? De la cascada. Y el último punto que vamos a hablar es el que se llama herencia. Vamos a ver algo interesante. Nosotros le aplicamos algunos valores al padre y esa propiedad con este valor se le va a aplicar a sus hijos. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lógicamente, eso ustedes lo deben leer un poco más, trabajarlo, pero pues esa es la explicación más básica con que nosotros nos podemos identificar a la hora de ver estos términos. Y ese link de interés para que lo visite. Y ahora vamos a tocar entonces la parte de buenas prácticas. Vamos a ver que en CSS tenemos unas cosas prohibidas que no podemos hacer. Estilos en línea se refiere a, por ejemplo, colocar style y aquí darle un color green. Bien, pues el estilo en línea, mírelo acá. Pero esas dos no se recomiendan. Entonces son cosas prohibidas que nosotros tratemos de evitar siempre. Darle estilos a los ID, ya se los dejé como tarea. Usar arroba import. Eso es prohibido, muchachos, cuando estemos utilizando CSS de forma normal. ¿Listo? ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros, si nos fijamos acá en el archivo link, en el archivo HTML, tenemos el main.css y tenemos buenas prácticas. Pero, cuando nosotros estamos utilizando este arroba import, el nombre del archivo con su extensión, no estamos cargando o haciendo dos peticiones al servidor. Estamos haciendo tres. ¿Usar flow ads para construir un layout? En este momento, nosotros deberíamos estar utilizando como mínimo, Flexbox. Pero si quieren estar en el top, deberíamos estar utilizando grid. Grid layout. Eso es todo. En las cosas prohibidas y algunas recomendaciones. Vamos a usar algunas convenciones de nomenclatura apropiadas para darle los nombres a nuestras clases. En este link, les dejo un artículo bastante interesante de algo llamado BEM. Block Element Modifier. ¿Listo? Utilizar shorthand de CSS es combinar elementos y crear clases de ayuda. Y lo último que vamos a ver se llama Cosas hermosas de CSS. Aquí únicamente vamos a mostrar algunos links de interés que me parece muy interesante que empezamos a conocer. Por ejemplo, las animaciones. Mire, esto se hace únicamente con CSS. Tenemos esto. Mire, tan interesante. Y uno de los más interesantes, muchachos, es lo que les mostré al inicio. Esto se llama, eso se conoce como arte en CSS. Tenemos varias. Ustedes pueden darle una miradita. Mire lo que tenemos acá. Es tan interesante. Eso es únicamente CSS, muchachos. No es más. Muchas gracias por ver esta ponencia y espero que les haya gustado.